J Balvin y Dua Lipa se reencuentran y las redes sociales estallan con sus fotografías Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? Hace un tiempo nadie se imaginaba una colaboración musical de estos dos artistas y sobre todo en una canción que también reuniera a Bad Bunny para crear una mezcla que le dio la vuelta al mundo y que sobre todo aportó para que entre ellos mismos se volvieran grandes amigos La canción mezcla los dos idiomas principales de cada uno el español y el inglés, además de reunir varios géneros musicales como lo es el house y los ritmos latinos y es que sin duda su junta fue tan imprevisto que muchos fanáticos se cuestionaron la manera en la que llegó a hacerse realidad una justificación que explicaron a través de una videollamada en la que hablaron que fue el colombiano quien habría mostrado interés en la británica al ser un artista que él admira y con la que lanzar una canción fue cumplir un sueño Pues bien, después de dos años se han dejado ver de nuevo en sus redes sociales después de mantener una muy buena amistad El reencuentro sucedió en Kosovo donde ambos cantaron durante el Sunni Hill Festival que es el festival de música que ha organizado la cantante con su padre en el país del sur de Europa Y es que fue en 2019 cuando compartieron la primera fotografía juntos así que ahora, años después, los fanáticos han sido testigos de que su amistad sigue floreciendo mejor que nunca Para el reencuentro, Dua Lipa eligió lucir una minifalda a juego con un corset de marca Versace mientras que por su parte el colombiano lucía un conjunto de Louis Vuitton color verde Balvin habría mostrado su emoción en sus redes sociales donde se dejaba ver completamente agradecido por la oportunidad de cantar en el país además de estar feliz por ver a la británica después de tanto Kosovo, siempre mi visión ha sido llegar a lugares en cada esquina del mundo donde no estaba nuestra presencia como latinos en la música Cada quien camina diferente, Latino Gang comentaba en sus redes sociales Además, el país habría compartido algunas fotografías con Dua quien recientemente había recibido el título de embajadora de honor de Kosovo por la presidenta del país, Josa Osman Por supuesto, la reacción de los fanáticos de ambos fue sorprendente dejando ver el gusto que sienten por esta combinación de artistas Admiración total, que envidia de la mala esa es sin duda la mujer más perfecta que existe hoy en día Balvin, que fotos mi hermano, yo amo a esa mujer, me parece una de las más bellas del mundo además de ser súper talentosa, saludos Me gusta esta dupla, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que ya ha superado el millón de likes y es que evidentemente muchos internautas le han pedido tanto al colombiano como a la británica que vuelvan a lanzar otra canción juntos Así que speakers, déjenme saber ¿Les gustaría que Dua Lipa y J Balvin lanzaran de nuevo una canción juntos? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal Recuerda ingresar a www.speaknews.co para muchas más noticias ¡Suscríbete al canal!